Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a TecnoBeat, soy Juan Pavasquez y el día de hoy voy a hacer un review express del Forza Street. Este juego que es de una franquicia que viene de Xbox y finalmente hace el salto a smartphones. Al igual que para smartphones, le voy a dar un puntaje sobre 10, así que comencemos este review. Este juego tiene una excelente calidad de gráficos. Si tienes un smartphone con una gran pantalla, ayudará a que disfrutes aún más. Algo que me gustó mucho es que durante la carrera tiene cinemáticas increíbles que parecen como si estuvieras en una película de Fast and Furious. Así que obviamente tiene un 10 sobre 10 porque tiene muy buenos gráficos. El Forza Street tiene muy buen sonido y ambientación. Especialmente si estás con audífonos, la experiencia va a ser totalmente inmersiva. Donde sí me pareció que falló bastante es en Soundtrack. Hubiera esperado muchísimo más, pero lamentablemente no me convenció. Así que es por eso que le pongo un 5 sobre 10 en puntaje. Este juego no es exclusivo de gama alta, ya que lo puedes disfrutar tranquilamente en equipos de gama media o incluso algunos de gama de entrada. Así que hace que sea muy versátil. Si eres usuario iOS, tienes que tener un smartphone del 6S para arriba. Si eres usuario Android, necesitas tener Android 5 para arriba, 2 GB de RAM y un procesador de 64 bits. Así que es básicamente para todo. Es por eso que le pongo un 10 sobre 10, ya que lo puedes disfrutar en una gran cantidad de dispositivos o incluso en computadoras con Windows 10. Quizás uno de los puntos donde más destaca este juego es en la disponibilidad. Lo puedes descargar para Windows, para Android y para iOS. Además, si tú conectas tu cuenta a Windows, tu contenido y tu progreso se va a estar sincronizando en todos los dispositivos. Es por eso que indiscutiblemente tiene un 10 sobre 10. Aquí es donde realmente me llevé una gran decepción. Considerando que últimamente estuve jugando Asphalt 9, jugué Need for Speed, que son juegos muy buenos, esperaba bastante este juego. No que sea simplemente acelerar, desacelerar, ni siquiera es que estás frenando, y activar el nitro. Creo que esperaba mucho, mucho más de una franquicia tan grande como Forza. Pero bueno, es el camino que ellos decidieron y es por eso que le pongo nada más y nada menos que un 3 sobre 10. Haciendo una sumatoria y un promedio, este juego tiene un 7.6 sobre 10. Tras ver el nivel de calidad que tienen sus versiones de consolas, realmente esperaba mucho. Me parece un poquito insultante que nos hayan presentado un juego que simplemente desea acelerar, frenar y activar nitro. Esperaba muchísimo más. Por ahora, este juego no va a ser que deje War Asphalt 9 porque no me ha convencido. Pero obviamente tienes que probarlo y decir tú si es que te ha gustado, si te convence y nos vas a dar tu opinión. Es muy probable que estés a favor o en contra de este review. Lo puedes dejar en comentarios y contarme un poquito más de qué te pareció, si es lo que esperabas o no. Como siempre, si tienes alguna duda, pregunta o consulta, estoy para ayudarte. Además de eso, por favor, no olvides, solo si te gustó el video, darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que sacamos un nuevo video. Bueno, con eso me despido. Espero que te estés cuidando. Que tengas un grandioso día. Chao, chao.